Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Tele13. Hoy, el ministro Mario Carrosa sometió a proceso al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos. Lo acusa de ser cómplice de una causa de torturas con resultado de muerte del año 1985. Tras una orden de detención en su contra, en este momento se encuentra detenido en un recinto policial. Así que, fuera el máximo líder de Carabineros, se enfrenta hoy día muy distinto a cuando encabezaba la institución. Septiembre del 2015 y Bruno Villalobos coronaba así su carrera. A partir de esa fecha, se convertía en general director de Carabineros. Tres años, tres meses y diez días después está detenido aquí, en el cuartel Sucre. Un nuevo hito en el declive del exgeneral director de Carabineros, hoy procesado y detenido por una causa de violaciones a los derechos humanos. El general Villalobos desarrolló una cuidada carrera con la venia de las autoridades chilenas. Fue decán del expresidente Lagos y jefe de seguridad de la entonces presidenta Bachelet. Asumió dos veces la dirección de inteligencia de la institución, lo que lo tuvo al frente de operativos críticos para el gobierno. Esta confianza se consolidó en la asunción de Villalobos en el 2015. Dos años después, comenzarían sus problemas. Situación en desarrollo que le afecta a la institución, que nos duele, que nos avergüenza. Los 28 mil millones de pesos defraudados desde el corazón de Carabineros golpearon la figura del general. Se habló de renuncia, la que descartó él mismo. Recién yo estoy cumpliendo la mitad de mi periodo. Llevo dos años. Mal puedo estar pensando en renunciar. No alcanzó a recuperarse de ese golpe cuando un procedimiento policial impactaba nuevamente a la institución. La situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo y daño en las regiones del sur del país. Con sus ex compañeros de alto mando cuestionados y posteriormente tras las rejas, el general Villalobos comenzaba a labrar su salida. Quiero pedir perdón por aquellas acciones que puedan haber expuesto la credibilidad de Carabineros de Chile. Y hoy, una causa de derechos humanos pesa sobre el general en retiro. La muerte de Patricio Manzano en febrero de 1985 es investigada como un caso de tortura, de la cual, según lo resuelto por el ministro Mario Carrosa, le cabría participación a Villalobos en calidad de cómplice. Lo claro, lo inequívoco, es que se ha sentado la responsabilidad penal de estos dos oficiales, y entre ellos claramente el señor Villalobos, respecto a estos hechos donde él negó participación, haber conocido, visto, que nunca se enteró, que casi se entera por la prensa. Son situaciones de carácter judicial, las instituciones están funcionando y es un procesamiento que ha sometido el juez Carrosa y el funcionamiento de los tribunales. Ya no existe el respaldo para un general que estuvo en la cima de la institución. Poco después de mediodía ya figuraba detenido en un cuartel policial. Su defensa descartó realizar comentarios a Tele13. La historia de Villalobos está lejos de terminar, ya que él puede presentar una apelación o un amparo para terminar con su prisión.